¡Hola amigos! Oigan, hoy es cumpleaños de mi madre Entonces quiero que el día de hoy me vayan, me acompañen Porque vamos a ir a comer en su casita, algo tranqui Pero quiero que me acompañen a comprar el regalo de mujer de mi mamá Cumple muchos años, ella no quiere que diga su edad Ella se sigue sintiendo de 18 años, entonces Quiero que me acompañen y anden conmigo así todo el día Les voy a presentar a mi familia, yo estoy bien a gusto Así que, acompáñame corazón, ¡vámonos! Amigos, ya llegamos a Galerías Si no saben, es la única plaza aquí en Mazatlán Perdón, Mazatlán, pero debes de poner más placitas, la neta Ya no sabe a dónde ir Pero vamos a llegar a comer antes de empezar a buscar el regalo de mi madre Así que vamos a comer, ¿no? ¿Tienes hambre? No tanta Vamos a comer algo ligero porque en la casa de mi mamá va a haber menudo Barbacoa, mariscos, tamales Va a festejar como una buena mexicana Yo estoy en la dieta Pues estabas Ay, qué pena Hay mucha gente Graba Vale, las personas de los locales Piruja Amigos, ya vamos a buscar el regalo Es que la gente de los localitos se te queda viendo bien fuerte Siento que te quieren agarrar, te plancha el pelo Que soporten Pero bueno, vamos en camino hacia buscar el regalito Le quiero comprar como un anillito, algo así Algo... Bueno, ellos me dijeron que está especial un anillito porque es una edad específica muy importante Ya van a saber la edad de mi mamá y me va a pegar por andar diciendo edades Pero sí, entonces quiero elegirle un anillo y yo creo que mis dedos son de mi mamá O sea, como de que los tenemos igual de obesos, chonchitos y gordos Sí, mi hermana también tiene el dedo así, gordo Todas me dimos del mismo dedo Entonces, vamos a Swarovski, amigos Sigan bien Llegamos Ay, todo está muy rosita La última vez no estaba así, ¿verdad? Como que cambiaron el... Ay, es que por mi cumpleaños lo pusieron Solo porque dijeron Ay, nací la Stephanie Vamos a poner rosa todo Porque para los que no saben Yo nací el 14 de febrero Entonces sí Faltan exactamente nueve días para mi cumpleaños Ah, bueno, entonces yo quiero regalarle un anillito Entonces vamos a ver cuál es el bueno Un musalete también puede ser Esto se ve bien bonito ¿Cuánto costará esa cosa? Aunque tiene picos Ay, bebé ¿Te gustan los anillos grandes de tu mamá? De todo le gusta Me copian todo Si yo le regalo lo que a esa le va a gustar Lo que a mí me guste le va a gustar De que me pongo unas medias y unos tenis Y al día siguiente mi mamá con unas medias y unos tenis Nomás no se pone vestidos porque no le gusta Este le voy a dar No, no, mamá Vengan, este le voy a dar Especial, bebé Para que se acuerde Qué bonito brazalite el de piedrotas Ah, la verdad, ese collar ¿Pasará? No, yo tengo este Este también es de corazón Este es de corazón Ay, mira, ¿ya viste este? Este también está muy padre Este es de la piedrotas Que lo usaría tu mamá Sí, lo usaría Todo usaría mi mamá Entiéndelo Entiéndelo Hasta ese de la piedrotra rosa También lo gusta Ay, mi encaje Este lo tengo yo Pero no se me ve así de mía Se ve más muy brilloso Creo que lo voy a limpiar Qué bonito se ve aquí ¿Ya viste? Me lo regaló aquí Esto Le dije, ay, qué bonito Te lo regalo La que puede, puede Y la que no soporta Casi me dijo ¿Es uno o son los dos? Es que vienen separaditos Son metros Ah No me queda Hasta si me entra Mira Qué bonito Está bonito Pero Y no más está en esa talla Déjame, te checo ¿Qué opinan de esto? Me gusta mucho a mí ese Me gusta Pero no sé si le quede ¿Qué otra cosa habíamos visto Que nos había gustado? También me puedes mostrar Estos aretitos Claro ¿Por eso te parece? Esos Están súper bonitos Lo puedo sacar Claro que sí Es también padre, ¿verdad? ¿Qué opinan ustedes? ¿Anillo o arete? Yo siento que el anillo Se puede cambiar Si no le queda Ah, sí Sí se puede Y le voy a decir Si no te queda Me dices Y 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 digo, es una fecha muy importante, así que queremos que se le quede grabado y cada que lo vea, diga, oh, es porque cumplí esto. Y yo siempre regalando... Joyería. Joyería. Creo que es un muy buen detalle, ¿no? Sí, porque aparte te dura mucho, te dura mucho, menos que te pierda, te dura mucho, están bonitos, siempre se ven muy elegantes. Bueno, a mí me gusta mucho que me regalen así como de cositas. Amigos, ya vamos en camino, no puedo voltear mucho porque siento que vamos a chocar. Sí, la Stephanie viene concentrada manejando, pero ya salimos de Galería. Ya compramos el regalo, ¿sabe, ven? Carísimo de París, un gran diamante, es diamante real, ¿eh? ¿Cuántos kilates eran? 24. 24 kilates, bebé, no cualquiera. Ni Megan Fox. ¿Sabes qué? Es que te cuenta, plebes, que yo fui a la cueva donde lo sacaron. Te cuenta que yo la estaba viendo y yo fui a ver y dije, quiero, quiero exactamente ese que está ahí. Y yo le rasqué poquito, este, mira, y salió una piedra así, le dije, de 24 está bien, o sea, normal, o sea, puedo comprar otro mañana, pues. Mis tipos de mentiras, bebé. Y ahorita vamos, ¿dónde vamos? Vamos, es que el Mario encargó, es que mi mamá siempre quiere, ¿han visto los perfumes virales así como de TikTok, unos amarillitos que tienen una tapa blanca? Mi mamá siempre está dale y duro con esos mendigos perfumes y nunca los encontramos, hasta agotados en Inestan, entonces ahorita vamos a ir a una tienda aquí en Mazatlán que según lo venden, porque yo lo vi hace poquito que fue a comprar la base, ¿te acuerdas? Sí. La maleta va a ser Rare Beauty. Rare Beauty. Rare. Así que vamos en camino a la Stephanie Gomes Medics a ver si está ese perfume, aunque sea la crema. ¿Qué es eso? La crema que te tragan las arañas. ¿Cuál crema que te tragan las arañas? Esa, según tiene, tiene como un medicamento, según esa crema se resultó, le atraía la atención de las arañas y que según si me amenizas con una picadura de araña o algo así, era por la crema. ¿Y si es real? Eso. Pues dice. ¿El puro de este o está muy grande de que estos dos? Ay mira, ¿ya viste? ¿Este? ¿Qué precio tendrá? ¿Y lo puedo ver? Pues ya lo agarraste. No sé. Se la voy a robar. A Manuel ya la crema. Ojo el hueco. ¿Este verdad? Yo creo que este sí. Ay, sí es tu mamá, ¿verdad? Sí, es tu mamá, ¿verdad? Este será, así que vámonos. Amigos, oigan me acaba de avisar mi mamá que ya está listo todo a comer puro tan mal a la engordadera y así de mujer. Y yo de colado. ¿Y el mayor de colado? Ni modo. Ni modo, corazón. Qué bien nos vemos, ¿eh? Así de que besados por el sol. Fea. Así que amigos, vamos en camino. Oye, traes credencial para entrar. No, no traigo. Pero, ¿sabes cuál es mi credencial? Este rostro es mi credencial. ¿Por qué? Eres muy heterosexual para comprenderlo. Ay cariño, yo soy lesbisexual. Un chiste muy heterosexual. Y yo. Hoy en canciones que la Stephanie nunca sacó. Literalmente, la última canción. ¿Sabes que por aquí vive el amor? ¿Por aquí? Somos vecines. Ex-vecinas. ¿Por qué tú ya no vives por aquí? Yo vivo por aquí. Es vecina de tu mamá. Aquí venimos llegando, gente. La verdad, les voy a contar un secreto. Cada vez que llego a un lugar donde hay gente, aunque ya la conozca, me pongo bien nerviosa. Como si fuera a ver a alguien por primera vez, ¿sabes? Cosas tuyas, bebé, tú estás loca. Así que vamos a entrar. ¡Ay, hay una persona! ¡Me vio grabar! ¿Has visto el meme donde dice de que sírvete, no se estime y te llevas una cubeta de comida? Ese eres tú, ahorita. Y no me arrepiento. Miro. Y me critico. La compañera, la compañera. ¡Me quemé machín! Estos dips los trae mi mamá de Estados Unidos. Están súper, 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 duper buenos. Así se comen, de esa forma. Entonces, en la ya nunca los ha probado y el día de hoy les va a dar su primera probada. ¡Vamos! Nos va a dar su sincera opinión. ¿De la 1 al 10? 10. ¿Está rico? Siento un ligero tono, un ligero aroma de pimienta recién molida. Obviamente los lácteos no pueden faltar. Lo siento ligero, balancea muy bien lo que es el rufle, color verde. Sin duda, un excelente toque gastronómico para acompañar tus papitas. ¡Qué chileza ridícula! Abuela. 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 Ella es mi abuela. Es la mamá de mi mamá. No somos muy de cámaras, chicos, les voy a decir, la neta. No somos muy de cámaras, por eso nos quedamos como de que... Pues sí. Las personas que están aquí le van a arreglar los ojos, abuela. Sí. ¿Pero por qué copa que le arreglen los ojos? Se quiere operar los ojos así para verse foxy como Megan Fox. Ah, me encantó. Ajá. Se quiere ver como Angelina Jolie. Sí. Sí, ajá. Pero mi abuela es la que hizo esto. Vengan para enseñarles. Ay, miren esto. Es el menudo. Vean qué rico. Estaba 10 de 10. Excelente. Y esta es la barbacoa. Ay, cariño. Está como en su cocción. ¿Cuánto menudo? Y que te dijera que son partes humanas. Ay, qué pedo, Estefanny. Luego te pones bien bizarra. Y pues nada, ya está mi otra familia, pero siento que les da pena. Déjenos estar bien. Te da más pena a ti. Sí, me da más pena a mí que a ellos. Así que déjenlos a ellos a gusto. Ellos no van a comentar, ellos no van a decir nada, ellos están a gusto. Si llega mi papá, que son las personas como de alta edad, ellos sí. Pero ya con los más jóvenes, no. All right to right, baby. Así que vamos a continuar con esta gran fiesta de mojar. Mordida, mordida, mordida. Poquito, poquito, poquito. Poquito, poquito. Está bien dura. Mordida, mordida. ¡Qué cosa! ¿Quieres una paleta? Dame un beso. Ella es mi mamá. Ella es mi mamá. Te digo. Acabamos de pasar por un momento muy incómodo. Ella es mi mamá. Intentando ser youtuber. Y en mis momentos más humildes. Estos son los regalos que le trajimos a mi madre. Vamos a abrirlos por primera vez. Tiene que decir su opinión honesta y sincera. Si le gusta, si no le gusta, si se la va a poner, si no se la va a poner. Este regalo es muy especial porque es un regalo por tu edad. Pero no dije edad. Les dije que me iba a pegar. Veinte, tengo veinte. Les dije que ibas a decir qué tal, 18. ¿Qué tal? ¿Le gustó o no le gustó? Qué bonito. Pues yo no vi ninguna reacción. Tiene las uñas. Tiene vergüenza. Siempre las traigo regalas yo y no me toca regalarme las uñas. ¿Qué sientes que tus hijos están aquí o no están cerrados arriba? Pues quiero que esté aquí y tiene que baje. Muy hermoso, ¿eh? Muchas gracias. Es un diamante de... Veinticinco kilates. Veinticinco kilates. Corte pera. Esperemos le guste y ya. El siguiente regalo es de parte del Mario. Muy bonito. Vamos a ver a qué huele. ¿Era lo que querías o no era lo que querías? Sí, este es. ¿Del uno al diez? Veinte. ¿Quién ganó? El Mario y el Estefani. ¿Qué regalo le gustó más? El otro. Y pues estos han sido los regalos de mi madre de nuestra parte. Y ahí está este loco. ¿Qué tienes que decir al respecto de tu comportamiento? Habla, pues. Laca. Así que nada, sigan viendo. Amigos, pues ya llegué del gran cumpleaños de mujer. El panchangón, bebé. El panchangón. Pero, oigan, no les grabé tanto así que hablar y así porque me daba pena con mi familia. No quería incomodarlos o hacer que se sintieran como incómodos en el sentido de ir a cámara. Pues así les voy a resumir rápido. Yo llegué y cuando entré no sabía que estaba mi hermana. Y por primera vez en mucho tiempo estuvimos juntos los tres hermanitos de que yo, mi hermana, mi hermano. Así que sí, estábamos bien a gusto todos. Estuvimos jugando lotería, comimos. Y pues nada, estuvimos platicando, jugamos lotería, partimos el pastel. Mi mamá abrió los grandes regalos míos y de Mario. De mujer. Porque solo esperaba como de que él ya decía de que, ay, yo quiero este perfume. Y si se puede la crema. Pues si no saben, se están usando mucho esos perfumes. Pues, ¿qué crees? ¿Le trajimos la crema? El perfume, el aceite, el tórex foliante, bebé. Y el shampoo de baño del mismo olor que ella quería y gustaba. Y ya con su gran joya, ella decía de que así porque no traigo las uñas hechas. Por eso les decía de que andaba un poquito incómoda porque no estaba tan arreglada. Insertamos foto de toda la familia. Y pues nada, gracias por ver este video. Espero les haya gustado mucho. Les voy a dejar mis redes sociales por aquí o por aquí. Denle like y comenten ahí abajo qué videítes les gustaría ver en este gran canal de mujer. Así que nada, chicos. Los quiero mucho. Nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!